La compañía Caronte ofreció el monólogo de la otra pandemia de la que hizo recordar y reflexionar lo que se vivió en el mundo con la llegada del virus del COVID-19 y sobre todo cómo se enfrentó en México. En una narrativa realizada por Blanca Mares, quien también dirigió el monólogo, narró las experiencias que se vivieron dentro de los hospitales y centros de salud en México tras la llegada del COVID-19 y el arrebato de vidas que se hicieron por la pandemia que duró tres años. En 40 minutos esta historia real hizo reflexionar sobre los problemas de salud, el sistema de salud en México y los desafíos del hombre ante las próximas pandemias. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.